Estas son tres historias de robos que nunca fueron resueltas. Número 1. El gran secuestro de D.B. Cooper. Era una tarde lluviosa del 24 de noviembre de 1971 cuando un hombre con aspecto común se presentó en el mostrador de la aerolínea Northwest Orient en el aeropuerto de Portland. El hombre que se identificó como Dan Cooper había comprado un billete de Ida Seattle en un vuelo de la aerolínea. Y a pesar de su apariencia ordinaria, su historia se convertiría en una de las más desconcertantes en la historia de la aviación. Cooper, un hombre de aproximadamente 40 años, vestía un traje gris, corbata negra y llevaba una maleta de mano. Después de abordar el vuelo 305, se acomodó en un asiento cerca de la parte trasera del avión. Durante el vuelo, Cooper entregó una nota a la zafata en la que decía que tenía una bumbo y que la iba a detonar si no le entregaban 200 mil dólares en billetes de 20 dólares, 4 paracaídas y un tanque de combustible para el avión. Ante estas amenazas, los miembros de la tripulación, preocupados pero tratando de mantener la calma, notificaron a la policía una vez que el avión aterrizó en su destino. Una vez en Seattle, Cooper exigió de nuevo dinero y combustible a las autoridades. Y estas de inmediato aceptaron las demandas de Cooper bajo la condición de que liberaría a los pasajeros. Y tal y como lo prometió tras recibir el dinero y los paracaídas, Cooper liberó a los 36 pasajeros y se quedó solo con la tripulación. Es así que una vez con el dinero en sus manos, el combustible para el avión, los paracaídas y con una tripulación de viaje a su disposición, Cooper le dio instrucciones al piloto para que volaran el avión a México con una escala de repostaje en Reno, Nevada. Durante el vuelo, Cooper le mostró a la tripulación que tenía una bumbo, aunque nunca la hizo detonar. El caso es que a medida que el avión volaba sobre el noroeste del Pacífico, en una noche tormentosa, Cooper se ató al paracaídas y se lanzó desde el avión con el dinero. Sin embargo, la exactitud de su salto es desconocida y nunca se volvió a ver a Cooper. Luego de esto, el avión aterrizó sin incidentes y la búsqueda inmediata no arrojó resultados, por lo que esta vez las autoridades se enfrentaban a un misterio sin precedentes y se preguntaban sin descanso dónde estaba Cooper y qué había hecho con el dinero. Es así que el FBI asumió el caso como uno de los más grandes y complejos de su historia, comenzando una extensa investigación. Se realizaron búsquedas exhaustivas en la región, pero Cooper parecía haber desaparecido sin dejar rastro. Y aunque se realizaron muchos intentos de localizar a Cooper y se siguieron varias pistas, el caso pronto se convirtió en uno de los más grandes enigmas sin resolver en la historia criminal. Es de esta manera que en 1980, casi nueve años después del secuestro, un niño llamado Brian Ingram encontró un paquete de billetes de 20 dólares mientras jugaba en la playa en el río Columbia, cerca del área donde se cree que Cooper podría haber aterrizado. El paquete contenía 5.800 dólares en billetes que coincidían con la serie que se había entregado a Cooper. No obstante, aunque el hallazgo fue un importante avance, no proporcionó pistas sobre la identidad de Cooper o su paradero final. El caso es que a pesar de la extensa investigación y los esfuerzos para resolver el caso, la identidad de D.B. Cooper y su destino final permanecen un misterio. Pues la falta de evidencia concluyente, la desaparición del dinero y la ausencia de testigos oculares que pudieran proporcionar detalles precisos hicieron que el caso se convirtiera en uno de los más enigmáticos en la historia de la aviación y el crimen. Algunos creen que Cooper pudo haber sido un veterano de guerra con experiencia en paracaidismo, mientras que otros sugieren que pudo haber sido un criminal profesional con un plan meticulosamente ejecutado. Pero nunca sabremos qué fue lo que pasó en realidad y al final el FBI cerró oficialmente la investigación en 2016. Número 2. El fantasma noruego y el tesoro desaparecido. Para esta siguiente historia nos trasladamos a Oslo, Noruega a finales del invierno de 1994. El Museo de Arte de Oslo, con su fachada neoclásica y sus importantes columnas, se alza como un monumento a la cultura y la historia, pues dentro de sus elegantes corredores se encuentra el grito, uno de los mayores tesoros del arte moderno. Esta pintura, famosa por su angustiante expresión y vibrantes colores, atrae miles de visitas cada año, pero ese invierno el museo se convertiría en el escenario de una historia de crimen que desafiaría toda lógica. En el corazón de esta trama está Paul Lenger, un hombre que ya comienza a sonar entre los círculos del crimen organizado como una leyenda. Conocido como el fantasma noruego, Lenger no es un criminal cualquiera. Este hombre, de aspecto enigmático y de mente afilada como un cuchillo, había pasado meses planificando uno de los robos más audaces de la historia, y para lograrlo reunió un equipo de élite para ejecutar su plan. Entre ellos había un experto en tecnología, un ladrón de alta gama y un ingeniero de seguridad. Juntos alquilaron un pequeño local junto al lado del museo, el cual usarían como base de operaciones. Este local era un centro de actividades encubiertas. Planos de museo, equipos de hacking y herramientas de última generación llenaban el espacio, ya que la primera tarea era infiltrarse en el sistema de seguridad del museo. Lenger sabía que la bóveda donde se encontraba el grito estaba protegida por un sistema de seguridad de alta tecnología. Pero esto no era un problema para él, ya que había diseñado un dispositivo de hackeo capaz de interceptar y neutralizar las señales entre las cámaras de seguridad y el sistema de monitoreo. Pero esto solo era una parte del plan, pues la otra parte involucraba cavar un túnel subterráneo que conectaría su escondite con el museo. El caso es que el 22 de febrero de 1994, cuando el reloj marcaba a las 4 de la mañana, Enger y su equipo entraron en acción. Se dice que estos ladrones se movían con la precisión de un ballet, pues cada miembro del equipo realizaba su tarea con una exactitud ensordecedora. El primer paso fue desactivar las alarmas de seguridad. Enger había diseñado un dispositivo de hackeo que parecía salido de una película de ciencia ficción. Este aparato interfería con las señales de comunicación bloqueando las alarmas sin dejar rastro alguno. Y una vez el sistema estaba neutralizado, el equipo entró al museo. Es así que con movimientos calculados los ladrones se dirigieron hacia la bóveda. Sabían que el grito estaba en una vitrina de alta seguridad equipada con sensores de movimiento y alarmas adicionales, pero Enger había previsto esto. Había desarrollado un dispositivo que podía engañar a los sensores de la vitrina. Por lo que con herramientas especializadas y técnicas de apertura extremadamente precisas, el equipo desmanteló la vitrina en menos de una hora. El caso es que una vez el grito fue liberado de su prisión de vidrio, la pintura fue cuidadosamente enrollada y empaquetada en una caja diseñada para su transporte seguro. La caja luego fue trasladada al vehículo de escape, una furgoneta camuflada como una unidad de transporte de obras de arte. Y por si fuera poco, este vehículo estaba equipado con una tecnología avanzada de GPS que desviaba las señales evitando así cualquier rastreo. Al amanecer, el personal del museo llegó para encontrar un escenario que parecía salido de un thriller de Hollywood. La vitrina del grito estaba vacía y el túnel de escape recientemente descubierto evidenciaba una operación de precisión. La noticia del robo se propagó rápidamente, convirtiéndose en un escándalo internacional. La prensa y los medios estaban en frenesí y el robo captó la atención de autoridades de todo el mundo. Es por esto que las investigaciones se pusieron en marcha de inmediato. La policía noruega junto con el FBI y otras agencias internacionales se unieron en una búsqueda exhaustiva. Sin embargo, el robo había sido tan meticulosamente ejecutado que las cámaras de seguridad habían sido manipuladas para no registrar nada útil. Además de que las pruebas físicas en el lugar del crimen eran escasas y las pistas eran prácticamente inexistentes. Es así que en 1996, dos años después del robo, la historia dio un giro sorprendente. Un informante anónimo contactó a las autoridades afirma no tener información crucial sobre el paradero del grito. Describió un depósito en Copenhague, Dinamarca, donde supuestamente se encontraba esta pintura. Y la policía, llena de esperanza, se lanzó a la investigación. Es de esta manera que la policía realizó un allanamiento del depósito con gran expectación solo para descubrir que estaba vacío. Las investigaciones revelaron que el informante era un farsante que había manipulado a las autoridades para obtener una recompensa. Pues las pistas que proporcionó eran falsas y el depósito no tenía ninguna relación con el robo. Al final, el golpe llegó cuando los investigadores descubrieron que el verdadero destino de la pintura seguía siendo un misterio. Ya que Palenger y su equipo, astutos y bien organizados, habían logrado mantener el rastro frío. Es así que las pistas se enfriaron y el caso del robo del Museo de Arte de Oslo se convirtió en uno de los más grandes enigmas del crimen. Y Palenger, el genio del crimen conocido por su habilidad para desaparecer sin dejar rastro, nunca fue capturado. Y aunque el grito fue finalmente recuperado en 1999, la habilidad de Enger para evadir la captura se convirtió en una leyenda. Pues su plan, que combinaba alta tecnología con una ejecución meticulosa, dejó una marca indeleble en la historia del crimen. Y el robo del Museo de Arte de Oslo se convirtió en un caso de estudio sobre cómo incluso las medidas de seguridad más avanzadas pueden ser superadas por un plan bien ejecutado. Es así que la historia del fantasma noruego continúa fascinando a los expertos en criminología y a los aficionados del crimen, demostrando que la creatividad y el ingenio pueden desafiar incluso los sistemas de seguridad más sofisticados. Número 3. El robo del Museo de Isabella Stuart Garner, el atraco del siglo. Imagina que se hace en el histórico Museo Isabella Stuart Garner en Boston, Massachusetts en la noche del 18 al 19 de marzo de 1990. Este museo es como el paraíso para los amantes del arte, con su fachada de ladrillo rojo y su interior lleno de tesoros invaluables. Fundado por la filántropa Isabella Stuart Garner, el museo no solo es conocido por su impresionante colección, sino también por su ambiente único y sus elegantes galerías. Entre las joyas del museo se encuentran obras maestras como Vermeer, Rembrandt y Vegas. Sin embargo, lo que el personal del museo no sabía era que esa noche un grupo de ladrones estaba a punto de llevar a cabo uno de los robos más audaces de la historia del arte. Los ladrones, que más tarde serían conocidos como los ladrones del Garner, habían planeado su golpe con una meticulosidad que solo un criminal profesional podría lograr. Y aunque la identidad completa del equipo sigue siendo un misterio, se sabe que el plan se ejecutó con una precisión asombrosa. La noche del robo, dos hombres vestidos como policía se presentaron en la entrada del museo. Y en una jugada audaz se hicieron pasar por oficiales de policía que respondían a una llamada de una posible intrusión en el museo. Cuando llegaron, el guardia de seguridad, que estaba en su turno nocturno, les permitió la entrada, pensando que estaban allí para una verificación rutinaria. Una vez dentro, los falsos policías inmovilizaron al guardia y a su compañero. Y luego de eso, los ladrones no perdieron tiempo y se dirigieron directamente a la galería principal donde se encontraban algunas de las piezas más valiosas de la colección. Pues los ladrones sabían exactamente a dónde ir y qué hacer, y sin dudarlo se dirigieron a las galerías más importantes como la galería de Vermeer, donde se encontraba el concierto. Es así que usando herramientas avanzadas y técnicas de desarme, los ladrones desactivaron las alarmas y rompieron los marcos de las pinturas para sacarlas de las paredes sin dañar las obras de arte. Y en cuestión de minutos habían descolgado y empaquetado las piezas maestras, incluyendo entre ellas el concierto de Vermeer, la tormenta en el mar de Galilea, la cumbre de la garganta y las tres cruces. Es de esta manera que a las 2.45 de la madrugada los ladrones abandonaron el museo con el botín en su furgoneta. Habían pasado menos de 81 minutos en el interior y se habían robado 500 millones de dólares. Y el robo se realizó con una precisión que dejó a las autoridades boquiabiertas. Es así que a las 8 de la mañana, cuando los empleados del museo llegaron para comenzar su jornada, se encontraron con una escena de pesadilla. Las paredes de la galería estaban vacías, las alarmas aún sonaban y las pinturas habían desaparecido sin dejar rastro. Ante esto las autoridades, incluidas la policía de Boston y el FBI, comenzaron una investigación intensiva. Se realizaron redadas, se interrogaron testigos y se revisaron todas las cámaras de seguridad, pero nada parecía ayudar. Además de que las grabaciones de seguridad del museo se habían cortado misteriosamente justo antes del robo. Y las pocas pruebas disponibles no proporcionaban pistas claras sobre la identidad de los ladrones. Y aquí es donde la historia toma un giro inesperado, pues a pesar de una búsqueda exhaustiva y el ofrecimiento de una recompensa multivillonaria por cualquier información sobre el robo, el paradero de las pinturas sigue siendo un misterio. Los ladrones desaparecieron sin dejar rastro y la identidad completa del equipo de criminales nunca fue descubierta. Las teorías sobre el destino de las obras de arte robadas varían. Algunos sugieren que las pinturas fueron vendidas en el mercado negro, mientras que otros creen que podrían haber sido destruidas para evitar su rastreo. En 2004 el FBI lanzó una campaña pública para resolver el caso, ofreciendo una recompensa de 5 millones de dólares por información que condujera a la recuperación de las obras. Pero a pesar de esto las pinturas robadas siguen desaparecidas. Banda, pues con esto llegamos al final de esta nueva sección en el canal. Espero les haya gustado y díganme qué otro tipo de historias les gustaría que contara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!